Hola que tal chavales, bienvenidos a InfoES, bienvenidos otro sábado más al InfoES Responde Os tengo que contar varias cositas y no quiero que se me haya de tiempo antes de empezar el InfoES Responde Bueno, lo primero que quiero contaros es que si, hoy es sábado, no es como otros días que grabo otro día Hoy es sábado y ahora mismo son las 3 y cuarto de la tarde En este hueco que están ahora mismo mis hijos durmiendo He aprovechado para que se han grabado la siesta, o sea que voy súper de culo con el tiempo O sea, estoy grabando esto, cuando se despierten, que se van a despertar en cualquier momento Tengo que cortar, editar el vídeo y subirlo hoy, o sea que voy en extremis Para la gente que me está preguntando que si voy a subir personalizaciones de Windows Phone, Windows Mobile Sí, voy a subir 3 la semana que viene, una para el canal de YouTube Otra que va enlazada a la página web de InfoES.net donde vais a ver esa personalización pero un poquito más avanzada Y otra para los suscriptores, sí, sí, para los suscriptores Bueno, yo estoy suscrito, no, no Para los suscriptores de la página web, en la página web hay como un sitio para tú poner tu correo y tu nombre Y te suscribes como a mi canal, o sea, te suscribes a una suscripción de la página web de InfoES A esa gente le voy a dar vídeos privados, le voy a dar tomas falsas, le doy sorteos Esa gente es como premium, no pagan nada pero la tengo como un poquito premium Te digo porque si te interesa Windows Phone o cualquier cosa, pero si te interesa tener la tercera personalización de la semana que viene Para que te suscribas en la página web Ahora sí, vamos con las preguntas, la primera pregunta la hace Emi Hakuna Matata Y me dice, hola, muy buenas Miguel, yo no quiero hacerte una pregunta hoy Quiero decirte que gracias por la dedicación que pones a este proyecto, teniendo familia y trabajo Siempre buscas un hueco, aunque sean a horas bastante tardes Y lo haces con muchas ganas, sinceramente, felicidad por tu proyecto y muchos ánimos Muchísimas gracias por, esto no es una pregunta, pero la he querido poner como primera Porque estos son los típicos comentarios que hacen que yo un día estoy debajo y me diga A tomar por culo InfoES, no hay que grabar más nada, ni paso, cierro el canal Y ya paso sobre todo Pero esos son los que me dicen, no, hay que grabar tres vídeos a la semana Y hay que hacer directos, y hay que hacer sorteos, y hay que hacer premios Cuando yo a veces me enfado digo, he enviado un premio a Latinoamérica Digo Latinoamérica porque es la zona donde envío una cosa, luego no ha llegado Me lo están reclamando, correos no me contesta Y siempre me se quitan toda la cara de hacer sorteos y cosas de esas Estos son los comentarios que me dicen, no, hay que seguir Muchísimas gracias por tu comentario, vamos con la siguiente pregunta Bueno, la primera, porque es la otra manera, un comentario Rosario Bernal dice, hola Miguel Saludos desde México, un saludo Oye, tengo un Lumia 640 XL y me gusta bastante Pero tengo miedo de que desaparezca Windows Mobile Y que me quede sin teléfono ¿Me cambio Android desde ya o qué me aconsejas? Hombre, Windows 10 no va a desaparecer Si dices que va a desaparecer hoy, ni hoy, ni mañana Ni en los próximos tres o cuatro años Porque tiene Windows 10 en muchas tablas Y tiene Windows 10 en muchos escritorios Otra cosa es que tú digas, mira, yo quiero probar Android Entonces, yo digo, bueno, prueba si quieres probar Android Pero si tú estás bien con Windows 10 Mobile, no se va a ir Lo único que vas a ganar en Windows 10 en Android es más aplicaciones Más personalización Pero Windows 10 Mobile no va a desaparecer Pero ni ahora, ni dentro de dos años ¿Vale? De hecho, no han dicho nada de que vayan a cerrar esa división La siguiente pregunta la hace Nicolás González Y dice, hola Miguel, ¿tú crees que el Galaxy A5 2016 llegue a Android 7.0? Sí Un saludo desde Uruguay nuevamente Sí, Android va a llegar a Android Nucat El que no creo que llegue Porque acaba de actualizar la cenada a 6.0 o a 6.1 Es el Samsung Galaxy A5 2015 Vale, pero el Galaxy A5 2016 Es como una gama media, pero gama media premium La tiene Samsung como una de las gamas buenas ¿Vale? O sea que sí que actualizará Android 7.0 Jason Silva nos pregunta ¿Qué opinas de la proyección contra el restablecimiento en los Lumias? Eso está muy interesante, esa proyección que tiene A mí me bloqueó a mí mismo A mí me bloqueó a mí mismo Y tuve que usar el Recovery Tool para volver de Windows 10 a Windows Phone 8.1 Pues justamente tú te has acabado de contestar ahora mismo Eso lo que hace es que tiene mejor seguridad Cuando tú mismo te bloqueas Toqueteando alguna cosa, alguna cosa harías y te bloquearías Es la seguridad Porque si no, dices tú Mira, imagínate que tu teléfono lo coge otra persona Se pone a toquetear y hacer lo que haces tú Y te desbloquea el teléfono Por eso se bloquea Mira, yo hace unos días he bloqueado la tarjeta La de... He bloqueado el acceso a la cuenta del banco Como tengo una cuenta en Estados Unidos Que esa es la que he bloqueado No podía acceder Pero claro, tampoco podía Llamar porque si me piden algún dato Y me dicen Bueno, pues vengo al susto a la oficina Y si estoy en España No puedo ir a Estados Unidos a la oficina Pues al final la he conseguido restablecer Después de muchos pasos Pero eso es interesante Si te ha bloqueado a ti mismo Fíjate lo seguro que es O sea, eso es un pro No es que diga Joder, me ha bloqueado a mí mismo Eso es que... Eso es bueno encima O sea, es que eso es como Joder, qué bueno es Que me ha bloqueado a mí mismo Joan Peña Joan Nel Peña Hola Miguel ¿Crees que Microsoft se dio por vencido Con la línea de los smartphones? No lo creo Saludos desde República Bregana Saludos desde... Desde Quisqueya la Bella A ver No creo que lo dé por vencido Lo que sí que yo creo que tendría que hacer Es o bien hablar con las... Las marcas top Samsung, Sony Y decirle ¿Qué vas a sacar? ¿El Sony Xperia Z6? ¿Vas a sacar el Samsung Galaxy S8? Vale Yo hago un acuerdo Y te hago una promoción Y saca Un extra Con este teléfono Con Windows 10 Mobile Vale Hacer algo de eso Para que tenga más ventas O hacer como hizo con Nokia Alinearse con una marca La que sea Sony Xperia Solo que sea Decirle Exclusividad solo para Para teléfonos míos Lo que pasa es que ya se ha quedado con Microsoft Y es que Microsoft en teléfono móvil No sabe hacerlo Pero si es que la gente de prensa De Microsoft Me lo dice Nokia sí que sabe Porque sabe de vender móviles Pero Microsoft está acostumbrada A vender Office A vender ordenadores No está acostumbrada A vender móviles Entonces la comunicación La lleva un poquito peor Un poquito peor No, la lleva un peor La siguiente pregunta la hace Jan 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 se llama Y-A-M Hola Miguel Es la primera vez que comento Pues muchísimas gracias por comentarte La verdad es que Estoy muy contento De que estés aquí Tanto tú como todos Porque Esta es una sección Que me encanta Me ha enrollado un poquito Esta sección me encanta Porque tiene mucho feedback Te contesto 15 20 preguntas Pero a veces que tengo Hasta 50 preguntas Es una de las secciones Que más feedback tiene No más visitas A lo mejor no tiene tantas visitas Pero tiene un montón de comentarios Eso me gusta mucho Pues quisiera preguntarte algo El Lumia 640 en qué serie Está en oferta En 1800 pesos Son 85 euros Está bastante bien Entonces quisiera saber Si la cámara es buena Sí, es bastante buena O mala Y si me conviene comprarlo Gracias por tu obtención Sí, si te conviene Por 85 euros Sí que te conviene comprarlo Hombre, si me dices Es un pepino de cámara Hombre, no es la cámara Del iPhone 7 No es la cámara Del Samsung Galaxy S7 Pero es una muy buena cámara Aparte Está firmada por 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 Leica Creo la Sí Leica es el que hace la lente El Lumia Camera Tiene un montón de opciones Está muy bien Está muy bien Esta es una cámara Que está bastante bien Hombre No es una cámara No es esta Nikon Que está grabando Vale Vale, pero Es una cámara Que está bastante bien Y por 85 euros Por 85 euros Te digo yo Que no hay una cámara En ningún dispositivo Ni Android Ni nada Que sea de ese nivel O sea que ya Con eso te digo todo Patricio Stilbala Ya estoy hablando rápido Espérate 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 Ya estoy hablando rápido Es que Estoy con un poco de presión Porque están los niños durmiendo Entonces quiero grabar el vídeo rápido Pero al mismo tiempo Luego Ayer me puse a ver el vídeo Que he hecho de VLOG Por la calle Y no me entiendo ni yo Digo Pero Miguel ¿Qué cojones estás diciendo? Si es que no te Ni sabes lo que estás diciendo Yo mismo ni me entero O sea que Voy a hablar un poquito más lento Patricio Stilbala Hola Una pregunta Tengo Lumia 640 Y me quiero comprar El Motorola Moto G 4 Play ¿Podrías decirme Si gano Si Decirme que gano Y que pierdo Saludos Y que siga creciendo El canal Vale Pues te cuento Lo que primero que ganas Aparte de De gigas de RAM Y todo eso Se lo olvídate Lo primero que ganas es Personalización Porque estás con Android Lo segundo que ganas es Aplicaciones Vas a tener un chorro De aplicaciones ¿Qué pierdes? Que yo creo que El Lumia 640 Es el normal No es el XL Entonces ganas mucho Ganas mucho Porque te iba a decir La cámara es bastante buena La de 640 XL Pero si es la de 640 Imagino que la del Moto G 4 Play Será bastante buena Porque la del Moto G Tercera generación Era bastante interesante Esa cámara Ganas mucho Ganas bastante Pierdes pues Es que tampoco pierdes nada Porque diría Pierdes las aplicaciones De Microsoft Pero es que las aplicaciones De Microsoft Ya estoy hablando de eso rápido Pero es que las aplicaciones De Microsoft Están en todas las plataformas Tanto en iPhone Como en Como en Android O sea que Ganar ganas en todo Normal Channel Wow Ha cambiado mucho La calidad de la edición De eso se trata Una risa así Y saludos desde Chile Pues hace bastante Que no veis mis vídeos Me imagino Porque La verdad es que Se ha cambiado un poquito La edición Hombre Yo empecé grabando Con una cámara De estas que era de fotos Que grababa vídeo En 720 Bueno Yo grababa sin micrófono Sin iluminación Pues poco a poco He ido avanzando Te digo Que llevas poco tiempo Llevas Hace tiempo que no entras En el canal Porque los vídeos últimos Llevo como un año Con esta calidad Supuestamente Bueno Comentadme los comentarios Dejadme los comentarios Por favor Si creéis que el canal Ha evolucionado Desde cuando creéis Que he dado un salto Y que os parece La nueva calidad Tecno7 OX Buenas Miguel Tengo un Doge X5 Max ¿Sería buena la alternativa Cambiarme a Windows Phone? ¿No? Y si es así Recomiéndame un smartphone De Microsoft Rondando los 130 euros Rondando los 130 euros O un poco más Te recomendaría El Lumia 735 Que es el que tengo yo Pero el Doge este Es que El problema que tienes Es que Te vas a pasar a Windows Phone Y si Estabilidad Como protección De que te hackeen Y eso está muy bien Pero te van a faltar Las aplicaciones De Windows De Android Porque Vas a tener Snapchat por ejemplo Wallapod Te van a faltar Este tipo de aplicaciones Y Yo si me pasara Windows Phone Yo tengo Windows Phone Pero si yo por ejemplo Tuviera Android Y quisiera pasar Una Windows Phone Me pasaría a una gama Muy alta Para tener Continuum Para tener una cosa Una experiencia Un poquito mejor O sea que te recomiendo Que te quedes como estás O que te compres O si te quieres comprar Un Windows Phone Para probar Para trastear Pues perfecto Marcelo C Hola Miguel ¿Cómo estás? Bien Estoy bien En la empresa Tenemos cámaras de seguridad Y vienen con una app De Android Y iOS Para poder velarse Por el celular Si estas cámaras Que son IP ¿Coneces alguna aplicación De Windows 10 De Windows Mobile Que me sirva Para ver las cámaras de seguridad? Muchas gracias Un saludo a todos Me voy a salir un segundo del plano ¿Vale? Voy a dejar aquí el iPad Y me voy a salir un segundo del plano No os vayáis Vale ya estoy aquí Mira Esta cámara Que la estoy yo analizando ahora Que es una cámara de Archer Que es IP Viene como os digo Pues con dos aplicaciones Para Android Y para Windows Y para iPhone Hay una aplicación Que no conozco No me acuerdo el nombre Pero te la voy a poner por aquí Que te hace eso Conectarte con IP Desde Windows Phone Si esta es la aplicación No te valiera Tienes la opción De entrar desde el navegador Y desde el navegador Conectarte Por la IP Claro No es lo mismo No es mi experiencia Pero esa es la opción O esta aplicación Que es este nombre O desde O desde el navegador Vamos con la siguiente pregunta Que es Ah no si ya no hay más preguntas No sé Si Se ha desvelado Es que se me va a mi la pinza Pues nada Esto soy el Info Responde Me comentaron Bueno ya lo comenté En el anterior V-Logs Que como que soy frío No lo entiendo Que como que tengo Un poco de feedback con vosotros Y tenéis razón Contesto muy poco Un poco de comentarios Bueno Cuando estéis viendo este vídeo Habré contestado Unos 200 comentarios Porque voy a empezar Ahora mismo Con el móvil A contestar comentarios De YouTube Y cuando contesto Unos 200 voy a parar Para tener un poquito Más de feedback con vosotros Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Dele un me gusta Se puede suscribir al canal Y como siempre digo Sigas en Facebook Sigas en Twitter Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!